Hola gente de los40.com, hoy estoy con Marían Frías, ella es la psicóloga, sexóloga y coaching de Sex Academy, el nuevo programa de 4 que se emite los viernes por la noche a las 12 y media, un programa calentito, calentito, no sé si Marían... Bueno, yo creo que es un programa muy interesante, yo creo que es un programa que hacía falta en la televisión, de verdad lo creo así, porque ¿quién no ha querido en algún momento tener una clase de sexo? Pues aquí tenemos a 5 parejas, 5 parejas que quieren mejorar su vida sexual y mejorar su vida de pareja, yo creo que esto es interesante, porque en el fondo, ¿quién no quiere mejorar su vida de pareja? Todos, 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 todos quieren, pero la historia es, yo he visto el programa, qué palo, o sea que qué vergüenza, ponerse ahí, no sé, cuéntame, o sea, qué haces tú para que la gente supere esa traba que es hablar a veces de sexo y se pongan ahí a contar problemas abiertamente, delante de una cámara, oye, diga, mira, pues yo tengo estos problemas, tal, ¿qué haces tú para eso? Bueno, yo creo que son muchas cosas, la primera, la vergüenza existe, además la vergüenza es muy respetable, forma parte de la naturalidad y a todos en alguna ocasión nos puede dar vergüenza, pero en Sex Academy no queremos que sea un muro, sino simplemente un pequeño obstáculo que se pasa. ¿Cómo se pasa? Si creamos un ambiente donde la gente se siente cómoda, donde no se siente juzgada y además donde se dan cuenta que si son capaces de trabajar todo eso y de comunicar y de partir diciendo que no les está funcionando para mejorar su vida, cuando planteamos el problema como el punto de inicio de una solución, la vergüenza pasa a estar en un segundo plano y empezamos a trabajar con ganas, porque la comunicación es algo obligado en Sex Academy, hay que hablar, hay que hablar de sexo. Hay que hablar de sexo, pero ¿cómo se habla de sexo, María? ¿En qué problemas te encuentras tú? Bueno, cuando estáis ya trabajando, ¿vale? Son varias parejas, ¿qué problemas dirías tú, Joni? Pues esto predomina. Por un lado, todos somos diferentes, pero lo que nos estamos dando cuenta es que cuando entramos en momentos íntimos, a veces lo que nos pasa es muy similar a lo que le pasa al otro, lo que pasa es que normalmente de esto íntimo no solemos hablar. Y además yo creo que también es interesante que nos demos cuenta que no estamos trabajando con problemas, sino que en el fondo estamos trabajando con personas que tienen dificultades en pareja. ¿Y cuáles son esas dificultades? ¿Cuáles son las más frecuentes que tú dices? Mira, pues que no hablan, o que no se cuentan las cosas. Bueno, la falta de comunicación, primera de todas, ¿no? Porque en muchas ocasiones jugamos a las adivinanzas, que la otra persona tiene que saber lo que a mí me está pasando, que me gustaría que la otra persona hiciera, me dijera, y luego no lo hace, ¿no? Entonces estoy constantemente en la frustración, en el sentimiento de impotencia, pero luego hay muchos otros problemas, la falta de deseo, la rutina, ¿no?, en la que caemos, vamos en nuestra vida cotidiana, vamos rapidísimo, y luego queremos que nuestra vida sexual vaya lenta y que las cosas funcionen, entonces a lo mejor tenemos que darnos cuenta que la vida erótica y la vida sexual de una pareja requiere que le demos tiempo y que le prestemos atención, porque normalmente pasa a ser algo más, y a las cosas que prestamos atención empiezan a mejorar. Sí, ¿y cómo se rompe la rutina, Marían? Porque eso de la rutina yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Llega un punto en que a lo mejor llevas mucho tiempo una persona y, oye, pues, es la rutina, ¿no? Te puede pasar en diferentes aspectos, también te puede pasar en el sexo, ¿no? Eso cómo se rompe. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que me está haciendo creer que estoy cayendo en la rutina? ¿Qué hacía que me funcionaba y he dejado de hacer? Y empezar a sorprender a nuestra pareja y darnos pequeñas gotas de hacer cosas diferentes, crear encuentros, dar el valor que merece el sexo y el encuentro con nuestra pareja. Y ahora vamos a hablar de valor. El sexo está sobrevalorado, Marían. Aquí que ahora no nos oye nadie y estamos metidos en un estudio de Gran Vía 32. Bueno, lo primero depende de lo que nos venga a la cabeza cuando tú me dices la palabra sexo, porque a cada uno nos estará pareciendo una cosa diferente. Yo creo que en el sexo, y además me estoy dando cuenta en este consultorio, ¿no?, cuando la gente me está mandando cientos y cientos de mensajes, que además desde aquí agradezco a todos la atención y el cariño que recibo cada día. Cuando empiezo a leer todas esas preguntas, me doy cuenta que lo que estamos es muy confundidos y que a veces sobrevaloramos muchas cosas que a lo mejor deberíamos darle menos importancia y quitamos importancia a muchas cosas que le deberíamos dar más peso. Por ejemplo, los genitales, el tamaño del pene, el coito, la penetración, los minutos, ¿no?, cuánto tiempo duramos. A lo mejor ahí le estamos dando mucha importancia y quizás a lo mejor no sea tan importante y a cosas como son los afectos, el encuentro, el estar centrados en todo el cuerpo, no solamente los genitales, no le estamos dando importancia. Entonces yo creo que en Sex Academy lo que hacemos muy bien es cambiar el foco, dar importancia a otras cosas diferentes, entonces las cosas cambian. A ti te escriben gente muy joven, o sea, a gente, por ejemplo, yo que sé, de 18 años, ¿te preguntan sobre su primera vez o solamente te escriben parejas? La verdad es que en este programa concreto lo que más estoy recibiendo preguntas no es de gente adolescente, claro que hay alguna, ¿no?, como todos en un momento determinado, quiero mantener relaciones sexuales con mi pareja por primera vez, ¿cuándo es el momento?, ¿me puedo sentir un poco presionada, Marian?, ¿cuándo me recomiendas? Entonces ahí sí es muy importante que decimos que la presión y el placer no se llevan nada bien, que cada uno se tome su tiempo para hacer las cosas que quiere hacer, pero sobre todo es un programa de parejas, con lo cual la demanda fundamental y las peticiones de respuesta fundamentales son hacia parejas, porque en Sex Academy son cinco parejas y lo que trabajamos es las relaciones sexuales, pero la relación de pareja. Pero la relación de pareja va muy atada al sexo, ¿no? Está muy relacionada, lo que pasa que esto es un poco... Yo venía a lo de sobrevaloración. Sí, pero esto es lo de, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿los problemas sexuales nos generan problemas de pareja? ¿O a veces los problemas de pareja nos generan problemas sexuales? Es que yo iba ahí. Eso es lo que tenemos que detectar, pero muchas veces, detrás de un problema sexual, cuando rascamos y empezamos a buscar qué está pasando aquí, nos damos cuenta que la pareja está habiendo problemas desde hace tiempo. Y a veces también al revés. Es decir, cuando empezamos a solucionar pequeños problemas sexuales, la vida de pareja empieza a mejorar. Depende mucho, por eso te decía que no trabajamos con problemas, sino con personas. Es que depende tanto de cada caso. O sea, yo creo que es lo maravilloso de mi trabajo, que cada caso es totalmente diferente. ¿Cuál es el caso más raro que te has encontrado? Porque ahora estás en Sex Academy, pero tú eres una persona con mucha trayectoria. ¿Cuál es el más raro que te supone que digas, ojo, pues este de verdad me costó solucionarlo, o este de verdad es más... Yo no sé si hablaría de raro. ¿Raro o más complicado? Yo creo que sí hay casos complicados, casos en los que hay mucho sufrimiento, porque a lo mejor esta complicación viene de que es un problema que aparece desde que somos muy jóvenes, o aparece desde el principio de una relación de pareja. Y lo vamos arrastrando, y lo vamos arrastrando, y cuando llegan a consulta, la abuela es tan gigantesca que no sabemos por dónde empezar. Pero yo creo que más cuestión del problema es de todo el tiempo que yo llevo arrastrando el problema. Y en eso que vamos arrastrando se van acumulando muchos y muchos problemas. ¿Qué le dirías a la gente de 40.com para que vea tu programa el viernes por la noche? Que es un viernes por la noche a las 12 y media. ¿Hora bruja? Sí, yo lo que diría, que la gente salga, que se dé sus paseos, que os vayáis a cenar, y cuando llegamos a casa, en ese momento sillón, que en el mando pongáis cuatro. Que estoy convencida que además la academia quiere traspasar la pantalla, y que cojamos nota y que hagamos deberes, porque a todos nos hace falta mejorar nuestra vida sexual. Pues nada María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un beso a todos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. ¿La vemos en el cuarto? Sí. ¿La vemos en el cuarto?